Hoy tenemos helado de fresas. Vamos a utilizar la cuchilla Ultra Blay. La colocaremos en el bowl y programaremos a una velocidad 3 durante 2 minutos. Agregamos aproximadamente hasta la mitad del bowl de hielo. Este paso es esencial para poder enfriar el bowl. Cerramos la tapa y empezamos. Pasados los 2 minutos podemos ver la condensación del agua en el bowl. Podemos abrir y retiraremos el hielo. Volvemos a hacer un programa y agregamos las fresas junto con el azúcar. Cerramos y daremos un pulso. Para triturarlas. Luego abriremos y bajaremos de los bordes las fresas que han quedado trituradas. Agregamos la nata y cerramos. Vamos a programar a una velocidad de 9 durante unos 2 minutos. Cuando llegue el minuto pararemos para comprobar la consistencia del helado. Si vemos unos trozos volvemos a bajarlo para que se integre. A mi me ha gustado mucho la consistencia. Si os parece bien pueden dar un pulso de 30 segundos y ya está. Si no, cerramos y en mi caso le he dejado hasta el final. Una vez terminado el programa, abrimos y comprobaremos la consistencia de la crema de helado. Está muy suave. A mi me ha encantado. Así que la pasaremos a otro bowl. La llevaremos al congelador durante aproximadamente una hora. Luego la removeremos con un tenedor para romper los cristales de hielo y volveremos al congelador. Y a la hora repetimos este mismo proceso. Ya tenemos listo nuestro helado para servir. Espero que lo probéis. Está delicioso. Chau, chau.